Hola, hola, que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy, hoy, hoy he estado de poca maquina Si, parezco vagabundo, ya se, no me he rasurado No me he cortado la disque barba No hombre, es un caos total con este chabalón Oigan gente, que pedo ayer Ayer, en la noche, empezó a llover bien fuerte Se cayó, adivinen que se cayó Se cayó la electricidad aquí en Mexicali En varios puntos de la ciudad estaban sin luz Ayer en la mañana me acaba de llegar apenas la luz La verdad, hubo un caos Una antena de la CFE pues se cayó Y pues eso provocó Pues la baja de luz Más aparte, creo Que la torre de esa de cables de la CFE Está sobrepuesta sobre Las demás, esas cosas, antenas o no sé cómo se llaman Si la quitan Valió que eso Porque se van junto con las demás Y pues no queremos eso para Mexicali, verdad Siempre, siempre Este, de hecho Este apagón Ya lo tenían programado Pero no sabíamos cuándo iba a pasar Y... Pero a lo mejor fue por el viento, la verdad Fue el viento del que trajo la lluvia Pero eso ocasionó eso La verdad Estuvo, estuvo, estuvo muy chilo ayer El día de ayer Y... Pues que más Seguimos aquí nomás Transmitiendo aquí Aquí directamente Desde Mexicali, Baja California, México Y seguimos aquí En Jamie Vlogs Bueno, a continuación les voy a mostrar Unas imágenes de lo que pasó en Mexicali Y... Pues... Vamos con las imágenes Que aquí van a aparecer De aquí al ladito Donde estoy yo Así quedó Mexicali Este... Esas fotos, pues... Yo no las tomé Este... Pues las agarré del internet De mis amigos Para crear una recopilación Para saber Para que ustedes sepan Cómo quedó Mexicali Durante esta noche La noche de ayer Estuvo muy chilo, la verdad Pero el apagón estuvo Ese sí estuvo malo La verdad Y así... Seguimos Seguimos aquí reportándonos Reportándoles Lo que pasó en Mexicali Baja California México Una tormentita Y el apagón Fue un caos aquí en Mexicali Y... Pues... Seguimos aquí en el video Y nos vemos en el otro bloque ¡Au! Este... Ya volvemos Aquí del recorte Este... La verdad La verdad Este... Aquí en Mexicali Casi no llueve Y... Pues... Ese chorrito Ese chorrito Trajo muchos problemas Pero no sé Quita la refrescada Aquí en Mexicali La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Y... Hablando del COVID De verdad que estoy oyendo Bueno, que estoy escuchando las noticias Fíjense que el COVID El COVID 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 Está pegando duro otra vez Este... Ya están bajando Eh... Muchas cosas Antes que podías ir Ahora ya no te van a poder dejar Dejar entrar Pero no sé No sé No sé qué pasa Aquí en Mexicali Está tranquilo Pero... Estamos en semáforo amarillo Pero en donde Hay... Hay más casos Más casos De coronavirus Por el momento Es... Sinaloa Creo Y... Pues me comentó Una persona Que... La verdad Sinaloa está lleno de COVID Les mando un saludo Y un fuerte abrazo A todos los que me miran De Sinaloa Si alguno me mira Este... Échenle muchas ganas Porque esta enfermedad Está muy canija Y... Lávense las manos Gel antibacterial Usen mascarilla Porque si no Eh... Van a valer O sea No van a valer Sino que... Eh... Pues sí La verdad Sí van a valer Protéganse 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 Porque Hay una persona Que salió hoy en la televisión Que no se... No se posó la vacuna Este bueno Se hizo un despapalle Pero este videoblog No es de chismes Pero les quise decir Ese fragmento Así que... Este... Pues muchísimas gracias Por haberme acompañado En este video Y... Más aparte Les voy a enseñar Un video Donde estaba lloviendo Pues Y... Pues las imágenes Como quedó mexicali Así que... Muchísimas gracias Por haberme acompañado En este video No olvides Suscribirte En mis redes sociales Por ahí Les voy a dejar Aquí la pantalla O con cualquiera Acá Por ahí los voy a dejar Así que muchísimas gracias Por ver este video Y... Nos vemos en el otro Con Chemin Así que nos vemos ¡Au!